Música Jorge Jiménez Lona, secretario del Ayuntamiento informó que realizaron la petición y también se invita a los colectivos de León. Desde que se instauró la célula municipal de búsqueda, es la cuarta que se realiza en campo. Por seguridad, las autoridades no revelaron su ubicación. Más de 90 personas se han podido localizar desde la instauración de la célula de acuerdo con el secretario de Ayuntamiento de León. La última fue una joven leonesa ya localizada con vida este fin de semana. Son 110 emplazamientos laborales los que sostiene el gobierno municipal de Celaya con policías que solicitan la pensión y jubilación por años de servicio, además de considerar que su finiquito no corresponde por su término laboral. El gobierno municipal comenzó la administración 2021-2024 con al menos 100 demandas bajo proceso por elementos de policía. Sin embargo, ahora el número aumentó a 110, pese a que durante el año se lograron resolver 12 a favor de la administración. En contraparte se recibieron otros 25 nuevos emplazamientos en los últimos meses, aun y cuando a los policías les corresponde jubilarse por el Seguro Social, explicó Jorge Ramírez Montoya, director jurídico del gobierno de Celaya. Desde El Bajío, la industria canábica medicinal mandó un mensaje al Senado de la República para que libere la marihuana y se pueda disfrutar de todas las bondades que tiene esta planta que, enfocada de manera correcta, puede ayudar a muchas personas con afectaciones. Sin embargo, uno de los llamados que hacen es el de no monopolizar lo que para muchos es una planta sagrada. Kristen Mauricio, un joven que acudió el pasado 16 de septiembre con una planta de marihuana a la presidencia municipal para entablar próximamente mesas de diálogos para la pronta liberación de la planta en la ciudad, considera que es importante sumar todos los esfuerzos para no monopolizar el mercado de una planta. Quédense pendiente de todo nuestro contenido a través de zonafranca.mx o de nuestras redes sociales y más tarde no se pierdan el siguiente bloque informativo.